Sean bienvenidos a otro Galactic News, el noticiero cuyo objetivo no es informar, sino dar risa o lástima. Hoy es 15 de febrero de 2023 y este es el resumen de noticias de la semana. Empezamos con malísimas noticias, y es que uno de los mejores juegos que podías descargar a día de hoy en smartphones ha anunciado que cerrará sus servidores. Sí, Apex Legends Mobile se despide de esta plataforma porque al parecer no lograron hacerse un hueco en el mercado chino. A pesar de ser un gran juego, no lograron competir contra PUBG, COD Mobile o Free Fire. Una lástima que un juego tan bueno y que en lo personal me gusta mucho, ya no estará más en las tiendas de aplicaciones. Solo queda disfrutar de los últimos meses de vida que le quedan. Los servidores cerrarán el próximo 1 de mayo de 2023, así que aprovechen. En noticias menos importantes, Battlefield Mobile también fue cancelado. Esto no entristeció a casi nadie porque el juego ni siquiera se estrenó. Simplemente lanzaron una beta que pintaba bastante bien. Pero todo indica que Electronic Arts aún no terminan de encajar muy bien en las plataformas móviles. Así que Battlefield Mobile ya es un aborto, literal no lo dejarán hacer. Bueno, lo intentamos. Los streamers de China están tomando las calles para pedir donaciones. Debido a la situación laboral y económica de China, los streamers se han empezado a reunir en las calles de las zonas más adineradas de China. Para transmitir en vivo y pedir donaciones casi casi como si estuvieran pidiendo limosna. Tal y como se ve en el video publicado por la influencer Naomi Wu. Según los streamers hacer eso es mil veces mejor que trabajar como esclavos en una fábrica por un sueldo de porquería. Así que a problemas difíciles, soluciones drásticas. Y la solución es sentarse en la calle a pedir dinero. Por favor amigo, te chuparé el pe... En los últimos días, todo el mundo ha estado hablando de ovnis. Todo empezó el 4 de febrero cuando la Fuerza Aérea de Estados Unidos derribaron un supuesto globo espía chino. Una semana después, la Casa Blanca informó que derribaron un ovni en Alaska. Al día siguiente informaron que derribaron un ovni en Canadá. Al día siguiente derribaron otro ovni sobre el lago Hurón, también cerca de Canadá. Hasta el momento no se ha confirmado nada sobre qué son estos objetos. Pero es bastante raro que después de años de secretismo, ahora sí se adicnen a hacer declaraciones públicas sobre estos objetos. ¿Nos estarán preparando para algo o solo están intentando distraernos de algo más importante? ¡El cielo se cae! ¡El cielo se cae! En Estados Unidos, un tren que transportaba 400.000 litros de cloruro de vinilo, que es una sustancia muy tóxica que se usa para hacer teflón, se descarriló y después hizo cataplum. Según los primeros reportes, indican que la masiva columna de humo y el derramamiento de estos químicos ya han contaminado al menos 150 kilómetros a la redonda. Ya que a esa distancia ya hay animales que se han visto afectados por los químicos y hay un alto riesgo de que la zona quede inhabitable. Tal vez sea esta la cosa seria de la que la Casa Blanca no quiere que hablemos y por eso hay tantos videos y noticias de ovnis. ¿Sospechoso, no les parece? Otra cosa súper loca que pasó, pero esta vez en Brasil, es que un fotógrafo captó el momento exacto cuando un rayo alcanza la cabeza del Cristo Redentor de Río de Janeiro. La perfecta fotografía se viralizó de inmediato y algunos hasta se lo tomaron como una señal divina y otros que son más inteligentes como una simple coincidencia. Ese fotógrafo se va a ganar un premio de fotografía sí o sí. Y en la sección para p***o no se estudia. Debido a la creciente fama que ha ganado la inteligencia artificial ChatGTP, Google no se quiso quedar atrás y lanzaron su propia versión de ChatGTP llamada BART. Pues bueno, apenas unas horas de haber sido lanzada, los internautas empezaron a testearla y le preguntaron ¿Cómo explicarle a un niño de 9 años sobre los descubrimientos del telescopio James Webb? Y BART contestó que James Webb fue el primer telescopio en tomar fotos de un planeta fuera de nuestro sistema solar, lo cual es falso. Y pues inmediatamente funaron a BART y las acciones de Alphabet se desplomaron 7% en las siguientes 24 horas. Y con justa razón, o sea, ¿cómo es posible que la empresa líder en información del mundo cree una inteligencia artificial que sabe menos que un egresado del Conalep? Unos pensando que los ingenieros de Google son unos genios, pero a veces también hacen pendejadas. Vales pa' pura chingada. Y hoy, en su adorada sección, Generación de Cristal, el pasado 10 de febrero, Avalanche Software lanzó su nuevo videojuego Hogwarts Legacy, el cual pese a ser un juegazo y estar siendo alabado por la crítica mientras rompe récords en Steam, la comunidad abecedario están en una constante campaña de boicot contra el juego, porque como sabrán, el universo de Harry Potter le pertenece a J.K. Rowling, una declarada transfóbica y enemiga de las mujeres inútero. El enojo por parte de esta comunidad ha llegado a tal punto de intentar funar a los streamers que jueguen Hogwarts Legacy, y hasta crearon una página que te muestra qué personas están jugando ese videojuego para que vayan y los ataquen. Me pregunto cuándo aprenderán a separar al artista de la obra, porque si a esas vamos, todos los aparatos electrónicos que tienes en tu casa, tenlo por seguro que algunos de sus componentes pasaron por manos esclavas, y hay muchas evidencias de eso, pero claro, quedarse sin celulares y computadoras no le conviene a nadie, ¿verdad? En fin, la hipotenusa. Estoy cansado del mundo, de la gente. Y en noticias que me importan una mier, todo apunta a que Apple ha sucumbido ante la presión del mundo, y es que la compañía de la manzanita empezarán a utilizar cargadores con conector USB-C en los iPhones a partir del iPhone 15, así como cualquier otro Android de nueva generación. Pero obviamente Apple no va a dejarse vencer así nomás, y es que se rehúsan a dejar de vender sus cargadores culerísimos que se rompen nomás con mirarlos. Y es que según unas filtraciones, los iPhones solo podrán ser cargados con cargadores originales de Apple, ya que incluirán una tecnología que detectará si el cable es original o barba negra. Algo así como lo que hace Nintendo con el cargador de la Nintendo Switch. Si no usas el cargador original, corres el riesgo de que no cargue, joderte la batería o la consola completa en el peor de los casos. ¡No mames! ¡Ese cabrón sí se pasa de lanza! Y ese fue el resumen de noticias de la semana. Yo soy Juan Gutiérrez para Galactic News. Hasta aquí mi reporte Joaquín. ¡Qué quiero más! ¡Qué quiero más! ¡Gracias R4! ¡Alright!